Eligen temas de Camilo y el Alfa como la mejor bachata del año. El cantautor colombiano Camilo ganó tres galardones en la segunda edición de los Monitor Music Awards que se celebraron anoche en Miami y en la que recibió además un premio especial, el máximo favorito, en la próxima gala de los Latin Grammy con 10 nominaciones. Se llevó los premios a la mejor canción pop en categoría masculina por Vida de Rico y mejor canción bachata por su colaboración con el Alfa, Bebé. Bebé fue lanzado el miércoles 25 de 2020 a través de las plataformas digitales y cuyo video alcanza 245 millones de reproducciones en YouTube y 234 millones en Spotify. Es decir, que aquí se anota un punto más el Alfa junto a Camilo, que esas son las colaboraciones que suman. Así es. Un ejemplo para lo que es J Balvin, que debió hacer algo parecido porque es la misma línea y aquí el Alfa demostrando que está internacionalmente. Muy linda la canción. O sea, que Tokicha y J Balvin debieron grabar una vaina bachata. No, no, algo tropical. Algo más tropical. Porque ellos, los colombianos, son más tropicales. No es vallenato, no es lo de ellos. Sí, sí, lo de ellos vallenato. Sí, sí, como vallenato, la salsa, salsa, salsa. Sí, sí, mira, aquí en Puerto Rico es el maleanteo. Maleanteo que yo tengo la Ford y que yo tengo la E, que yo atraco con el men, que yo qué. Entonces, en Colombia y Venezuela es como una salsa, un vallenato o algo así. Centroamérica. La cumbia, Centroamérica, que se fusiona. Hay muchos colores. Hay muchos colores. Hay muchos colores que pueden fusionar y les gusta. La bachata, el merengue. La bebedera y que le van a... La bebedera. Y la vuelta. Sí. No, la bebedera y que... Y que la quema. Sí, que la van a quemar, que la van a desbaratar. Esa canción fue un boom. A mí me gustó siempre al principio. Sí, no, está muy buena, muy buena la canción. Sí, muy buena, muy buena. Sí, esta colaboración internacional. Ruy, poma la un chin esa. Fue internacional, Camilo. Camilo. Ese bozo, no sé si es por ti. No, pues ese bozo es de... Está bien diseñado. Sopa que no puede comer. Está reeditado. Mire, señores, hoy llegó a Estados Unidos el loco más sano que es el Cheriescon. Hoy arribó a...